¡Go! Disfruta con nosotros de The Morning Beat Buenos días señores y bienvenidos a The Morning Beat Particularmente al Top 5 Donde hoy te vamos a dar 5 datos Cobra absolutamente cualquier cosa Porque sorprendentemente se puede hacer un listado con lo que sea Y hoy te vamos a dar esos 5 datos de 5 cantantes más populares de la historia A lo largo de los años ha habido algunos artistas que han sobresalido en el panorama musical Pasando a formar parte de la historia de la música Se trata de cantantes inolvidables que han marcado un antes y un después en su género Y cuya música se seguirá escuchando durante muchos años más Ya que hoy es jueves de TVT Pues vamos a recordar en nuestro Top 5 Los 5 cantantes más populares de todos los tiempos Número 5 Bueno, arrancamos con la reina del pop Tenemos a Madonna en este listado Que comenzó su carrera en el mundo de la danza contemporánea Pero luego muy pronto se daría cuenta de que la música era lo suyo Esta cantante irreverente se ha convertido en el ícono de toda una generación Y ha logrado vender entre 300 y 500 millones de discos Lo cual la convierte en la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de la historia No obstante, también se ha desempeñado con éxito en la gran pantalla Con su papel de Evita Que ganó un globo de oro por eso ¡Sí! ¡Fantástico! Número 4 Tenemos a Bob Marley Este músico, guitarrista y compositor jamaiquino Ha sido el cantante de reggae más famoso de todos los tiempos También fue uno de los máximos exponentes del movimiento Rastafari El álbum recopilatorio Legend Que salió a la luz en 1984 Ha sido el disco de reggae más vendido de todos los tiempos Haciéndose con 10 discos de platino solo en los Estados Unidos Sus temas de protesta aún siguen sonando Y sus letras continúan siendo tan actuales como el primer día Al igual que su pegadiza melodía ¿Cómo? Yo no sabía que el viejo Bob era tan, pero tan, pero tan famoso Oh, pero mía, claro que sí Sí, ¿no? Vamos a ver el mundo del rock Número 3 Con Elvis Presley Sin duda fue uno de los cantantes estadounidenses más famosos del siglo XX Y aún hoy se considera un emblema cultural El rey del rock and roll se movía con soltura entre diferentes géneros Y fue nominado nada más y nada menos que a 14 premios Grammy En 1973 protagonizó el primer concierto teletransmitido El cual fue visto por unos 1500 millones de personas ¡Wow! El poder de Elvis Era como un poder que tenía ese hombre Ay, ay, ay Número 2 Seguimos con John Lennon El célebre ex-Beatles también tiene una excelente producción musical en solitario De hecho, según la BBC Se trata de uno de los 100 personajes británicos más importantes de toda la historia Entre sus canciones más famosas que le han dado vuelta al mundo literal Destacan obras maestras como Imagine y Give Love a Chance No obstante, también fue un músico comprometido con diversas actividades sociales a favor de la paz Solo en Estados Unidos, Lennon ha vendido más de 14 millones de copias de sus canciones como solista Muchos de todos se han ido muy joven Qué pena, ¿eh? Imagínate Pero la música queda Esa música queda, mira, en los corazones de todos Número 1 Número 1 Número 2 Tenemos No, 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 nos vamos, sí Nos vamos precisamente por el número 1 Y es Michael Jackson El famoso artista estadounidense Ha tenido una carrera muy prolífera Desde el punto de vista musical Aunque su vida personal No ha estado exenta de controversias Aún así, el rey del pop También se dedicó a varios proyectos filantrópicos Y ganó tantos premios Que se encuentra en el libro Guinness Precisamente por haber sido el músico más premiado de la historia ¡Au! ¡Ay, Michael! Bueno, Michael precisamente escribió una canción que es Earth Song Un poco lentita, pero ya que es el Día Mundial de la Tierra Muy linda, muy linda Ay, sí, muy linda Y bueno, hasta aquí ha llegado el listado Estos son algunos artistas que han demostrado Oh, pero Michael, ¿cómo que se volvió? Han demostrado su talento a través de generaciones Convirtiéndolos en los mejores del mundo mundial Así es Y ustedes no se muevan de ahí Porque cuando regresemos tenemos, hablando del mundo mundial Pues las informaciones del mundo mundial con el Morning Beat Catch Up Así que para que estés informado Quédate en sintonía con el Morning Beat y la 103.3 Y la buena música, ven ahí, el viejo Bob El viejo Bob Cada 22 de abril vamos a reconocer a la tierra como nuestro hogar Y nuestra madre y sobre todo Vamos a demostrarle el trato que se merece Ya que este es el único lugar que tenemos para vivir Muchas gracias